Arta, 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 arta ¿Quiere ir justamente ahí a las pruebas extremas en medio del mar? Sí, sí, sí No, 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 eso es muy peligroso Vamos a acercarnos, corremos Vale, vamos a acercarnos, Maximo Squad Ahí, ahí, ahí Pero chicas, que ahí está solo, o sea, está en medio del mar y encima no hay nadie Pero que da igual Da igual, da igual, yo quiero ir Flota, no pasa nada Eso es muy peligroso, chicas, que encima estamos solos Pero que da igual, que yo quiero ir Arta, va, porfa, que nunca te pedimos nada Bueno, chicas, vamos a ir un segundo a casa y ahora hablamos sobre ir para allá, ¿vale? Venga, va, vamos Vamos, 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 vamos a casa, vamos Venga, tirad para casa, va, tirad para casa, va Tira, tira, va, tirad para casa, va Para Tira para casa, venga, chao, chao, adiós Para Os habéis cagado Tira ¡Va, va, va! ¡Arriba la puerta! ¡Ábranos la puerta, va! ¡Que pare ya, vamos, pa, tío! ¡Cálleme a todo el puñetero rato! ¡Que os abráis la puerta ya! ¡Que te vayas ya, tío, tío! ¡Me he bajasado! ¡Hostia! Ya, hombre, tío, de verdad, que pesado No quieren ir donde nosotros queremos, tío Y nos ha prometido una cosa Y no son fieles a lo que decimos, tío, de verdad Yo pensaba que iban a ser buena gente, no mentirosos Luego dicen que nosotros tenemos miedo Que somos nosotros los que tenemos miedo Y todo lo que tú quieras Pero son ellos Son unos cagados Sí, la verdad es que sí Yo creo que no les gustaría nada Pero bueno, ya ¿Y ahora cómo nos metemos en casa? Pues no lo sé ¿Cómo nos saltemos? Hoy, si más, pues, literalmente hoy se va a venir un super mega ultra black ¡Súper épico! Y como no nos podemos colar a la casa De otra manera Vamos a utilizar una valla random de la calle Justamente como una super escalera ¿Cómo vas a utilizar esto? No sé, tío Es una valla que nos han dejado aquí de regalo Así que... Ah, encima tengo que saltar yo Bueno, venga, salto yo Porque tú eres un maldito pringado El caso es que, Maximus, Pat Lo que vamos a hacer hoy Es ir al parque extremo En medio del mar Nos vamos a llevar a las ninjas Nos vamos a llevar absolutamente todos los chicos Y yo quiero que venga el calvo ¿Te imaginas al calvo ahí? Pescando Pescaos ahí en plan ¡Ah! Bocaos en plan Veo un pescado ¡Po! Y se tira Las chicas están picadísimas Y tenemos que nosotros preguntarle al calvo Si realmente se quiere venir con nosotros Porque a lo mejor el calvo no quiere venir Y vamos a tener un serio problema, ¿sabes? La verdad que como se caiga esto Se va a pegar una hostia brutal ¡Ahí te quedas, pringao! Que ahí me quedo Me cago en la leche Ven aquí ¡Ostias, que viene! Si hay Donkey Kong Puedes subir por todos sitios Toma, Donkey Kong Huele mi pie No, para Donkey Kong Huele, huele Huele mi pie en Marloli Entre Donkey Kong Hoy se va a liar Maximus Squad Que ahora es hasta el final del vídeo Porque hoy presiento Que vamos a hacer un montrazo De competiciones con castigos Un montrazo de liadas pardas Y sobre todo las niñas Se van a divertir Porque jamás de los camases Han ido a un parque De pruebas extremas En medio del mar Y además que ellas Tienen miedo a las profundidades del mar Quedaros hasta el final del vídeo Porque va a ser ¡Empiquísimo! Y muy pocos vídeos de YouTube He visto así Así que suscríbanos al canal 75.000 likes Si queréis que volvamos a ir A un parque de retos extremos En medio del mar Y ahora sí que sí Vamos a preguntarle al Carlos Si se quiere venir con nosotros A cazar tiburones Bueno, Abril Hay que convencer a Arta Es que... Sí, porque yo quiero ir 100% Así que... Pero bueno, Abril Yo ya creo que tengo remedio Solamente es ir con Arta Y hacerle la pelota Al no Y yo creo que ya lo tenemos ¡Vale! Creo que se ha ido justo Al no De que se va a ser Vamos a preguntárselo Al calvo Con la manita Mágica de Harry Potter ¡Calvo! ¡Eh, eh, eh! ¡Hostia! Calvo, ¿qué haces ahí? Estaba mirando a ver Si está bien mi casa por arriba Hostia, pues tu casa por arriba La verdad es que esto ¿Qué, calvo? Este techo, ¿qué? Un par de clavos sueltos Pero bueno, ya los arreglaré ¿Qué quieres? ¡Baja aquí! No, ¿para qué quieres que baje? Que tengo que arreglar esto, tío Pues si el calvo no quiere bajar No te preocupes ¡Debiota! Desaparecido de ahí Aparecido justamente aquí, calvo ¿Cómo has hecho eso? Bueno, tío Porque yo soy Artha Harry Potter ¿Artha qué? Artha Harry Potter Bueno, el calvo Te venimos a proponer Una idea descabellada Bueno, a mí me gustan esas En medio del mar Hay una plataforma de hinchables Y un circuito súper extremo Entonces Queremos ir absolutamente Toda la Maximo House Incluir a las chicas Para hacer un montonazo De carreras Un montonazo de retos Un montonazo de castigos Un montonazo de todo O enviársela a todo el mundo ¿Me puede arrepentir eso de castillo en el mar? O sea Bueno, no Castillo no Hay unos inflables en el mar Vale, imagínate ¿Ves? Aquí está lloviendo Pero aquí no Pero ahí sí está lloviendo Pero aquí no ¿Cómo lo haces eso, tío? Yo quiero esas cosas Vale, vale Aparta Todo está justamente en la mente Pues bueno El gaso es muy sencillo Hay unos inflables Justamente en medio del mar Con un montonazo de pasarelas Un montonazo de bolas hinchables Un montonazo de toboganes Y toda esa pesca En medio del mar En medio del mar Literalmente en medio de la nada Pero está muy lejos de la orilla Bueno, bastante, bastante, bastante Profundo está Entonces queríamos ver Si tú querías venir con nosotros para allá A ver A mí el mar Tampoco me hace mucha gracia Yo suelo quedarme en la orilla Y cojo ahí los peces Y eso Pues tío Ahí hay más peces más grandes, tío ¿Más grandes? Imagínate que coger un tiburón con la boca A ver A lo mejor me coge el a mí Hermano No te preocupes Con este palo Ah, bueno Tenemos la varita esta ¿Quiere venir o no? Bueno Podría Puedo negociar Si no te tengo que meter el palo Por la oreja Ahí Dejarte sin cerebro Sin pensamientos No, no, no Bueno, Calvo Te dejo aquí Tres minutos Porque yo tengo que hacer Otro tipo de cosas Desaparezco ¿Dónde está harta? Bueno chicos No sé si voy a ir La verdad Tengo un miedo Porque a mí el mar Me da un poco de fobia Pero bueno Me lo voy a pensar Que a lo mejor Me lo paso bien Con los chicos Si el Calvo viene Y las chicas vienen Les voy a cazar Así como si fueran medusas Les voy a poner 200 cosas así En las cabezas Y van a flipar Van a decir What the fuck ¿Qué está pasando aquí? Y yo voy a decir Soy el harta más cazador Seguramente todo el mundo Y les voy a cazar Imaginaos al Calvo Ahí cazando Un brazo de peces Sería espectacular Diría ¡Pescado! ¡A la agua pato! ¡Uh! Diría por los peces Así que Maximo Squad Quiero hacer absolutamente Todo el mundo Hasta el final del video Porque estoy viendo Que este video Promete Este vlog Por fin Va a ser Super mega ultra guay Pero bueno Como absolutamente todos Pero bueno Comentarios en los comentarios ¿Qué color creéis Que va a salir ahora mismo? Venga Y el que lo adivine Le daré un pedazo de corazón Pero comentarlo ya Venga 5, 4, 3, 2, 1 Yo voto por el rojo Hace cosas muy raras ¿Cómo? ¿Para la madera? Sí, sí, no sé Lo mueve así Me ha movido de aquí a aquí Y ha desaparecido ¿Como Harry Potter? No, me había hecho Jambia para ver Jambia para ver Jambia para ver Jambia para ver Da igual Tú sabes que qué hacer Que se quiera El mar dice Sí, dice que hay una cosa Super guay En medio del mar Y yo le he dicho Que bueno Iría Pero es que No sé si Porque la verdad A mí el mar muy profundo Me da miedo A ver Sí, pero en verdad Está super chulo Porque el mar es super guay Hay muchísimos animales Me lo voy a pensar Otra vez Pero yo creo que Lo más probable Es que sí que acabe yendo No te lo tienes que pensar Ya lo has pensado Tienes que venir Sí o sí Calvo Tienes que venir Sí o sí Vale que sí Vale Pues voy 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 Vale, vamos Vamos ¡Paposeitos al mar! ¡Ruletas! ¡Qué roneta! ¡Qué roneta! ¡Qué roneta! ¡Qué roneta! ¡Qué roneta! ¡Qué roneta! Pues qué roneta ¡Qué roneta! ¡Qué roneta! Estaba jugando la ruleta Y me ha engañado Pobrecilla ¿Cómo te va a caer la ruleta? Pues que me ha prometido La ruleta De darme el rojo Y me ha dado el azul No puedo prometer nada A ver Teóricamente no me ha prometido nada Pero no sé Yo he dicho el rojo Y tiene que tomar el rojo Si digo yo el rojo ¿Sabes? A ver No es tan difícil, tío Mira Como le he tocado el rojo Yo me voy a mi casa ¿Ves? ¡Mira! Mira, ves Te lo he dicho Te lo he dicho Que es muy difícil Tío ¿Por qué la ruleta No me hace casa Mía? ¡Aquí sí! Bueno Calamardo Calamardo Ah, para Podemos cazar un montonazo de peces Podemos cazar un montonazo de peces Si no, nos dejas ir a ningún sitio Ah, me queréis mucho No, eso es Peñamos para ellos Ah, me queréis mucho Bueno, como todas las mujeres en el planeta Me quieren muchísimo Muchísima gente me quiere Toda la máxima squad Que nos están viendo Más de 500.000 personas Me quieren No, vosotros no sois las únicas Quiero Pero te queremos mucho Qué bien ¿Qué queréis? ¿Cuánto dinero queréis? ¿200 euros? ¿300, 500, 600, 800, 900? No, no queremos nada ¿No queréis nada? Ah, ya Y me abrazáis con la cara No, ya Venga, dejad a ser el tonto Y a ver si nos vamos al parque Primero Antes de deciros Si vamos a ir al parque Y aparte Si vais a tener una super sorpresa Porque se prepararon Una sorpresa super chula Para vosotros Así que si queréis ir al parque Un segundito Ahora os digo Si iremos O no iremos Acompañarme Babies La verdad que como me han hinchichado tanto Y están muy pesados todos Lo que voy a hacer es ir A tirarlos A hacer la travetita A... Uy, mira ahí Toma Y al agua Pues bueno Pues así me río un rato Y si desaparecen Y me puedo quedar La máximo house Para mí solo Pues mira Eso que me gano Hoy en día 8 de agosto ¿Y cuánto para el tapa del cola? ¡Muy pronto! ¿Tenéis ganas? ¡Sí! Eh... Más o menos Yo personalmente No tendría ganas Pero esta vuelta al cole Es diferente Ya que la vais a hacer con harta ¡Oh! ¡Que con harta! Pues básicamente Máximos cuates Tienen la máxima vuelta al cole Esto básicamente significa Chicas Que vosotras No vais a ir al colección Sola Sino que vais a ir conmigo Y no No me voy a meter En vuestra clase A estudiar con vosotros Ni con vosotros Máximos cuates Sino que la máxima vuelta al cole Ha comentado ya Y es que la máximos cuates Vamos a acompañarnos A todos vosotros Para que la vuelta al cole Sea muchísimo más fácil Muchísimo más amera Y muchísimo más divertida Porque tenemos La máxima agenda Que está súper mega Ultra guapa Con absolutamente Todas las cosas necesarias Para no aburriros en el colegio Pero tampoco distraeros De los estudios Que son súper importantes Y además Tenemos los tres estuches Que están súper mega Ultra guapas Tenéis el negro El azul El rojo Y aparte de todo esto Tenemos las máximas mochilas Que están súper mega Ultra guapas Máximos cuates Que ya sabéis Decídselo a vuestros padres Porque ya os he repetido Durante toda esta semana Que en cuanto se agote Cualquier cosa No la vamos a poder reponer Si que es ahora o nunca Vuestra oportunidad De conseguir absolutamente Todas las cosas Para la máxima vuelta al cole Bueno vamos a ir a circuito extremo ¿O no? Ballina Si o no Ballina Va Si Va Va Que lo digas ya Va Si o no Si Y además Nos vamos a llevar al calvo Toma calvo Pero bueno chicas Vamos a por el calvo Que dice que va a cazar peces Y se va a lanzar a por ellos Os imagináis que caza el tiburón ese Que te ha dado el otro día Ay que no Que ya voy Sería el mejor día mío Vamos 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 a por el calvo 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 Que quedeis Mi caseta No no Mi caseta no Si calvo Como va a saber mi caseta Eso está prohibido No vale Si lo que queréis Que decime la verdad Que no vais ven a eso Que nos vas a acompañar Que si calvo A que si A donde Ah que no lo sabe Al mar Ah Si calvo Al mar Ya te lo he dicho Ya me lo han dicho Ya me ha dicho Guillo Me ha dicho el Bueno Ya está calvo Vamos o no vamos Te vas a venir o no Venga mami Ven Vamos Vamos al mar Se va a liar Una que vais a flipar Acabamos de llegar Max Estamos aquí con todos Estás contentos Ven ¿Estáis contentos o no? Si Pues chicos Nos ponemos en challenge Vamos a saltar todo el mundo 3 2 1 Ya estamos todos con chalequito Vale todo el mundo Así que vamos a meternos justamente para allá Pues bueno chicos Vamos para adentro Bueno mientras se están metiendo Quedaos en el video Porque les voy a ir a hablar Al máximo Y si les rompo una pierna harta Mejor que mejor Bueno me voy para adentro Que si no me van a pillar Vamos 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 Chicas Hoy a lo mejor hay tiburones Eh Hoy tienen alerta roja De tiburón ¿Vale? No lo digas eso Como el otro día Ari Que te va a abrir un tiburón Y te va a comer Te voy a hacer una vengar Para que os sepa Tira para allá Anda Mira Arca Está explotando Vamos Calvo Está un poco fría Ari ya no te da miedo Con el talento Tenemos confianza Ah claro Ahora con el chaleco Si no Llega por bien Casi lloroso No Vamos Calvo 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 Estás bien Perfectamente Vale chicos Tienes un trozo de cosas ¿Qué es lo que preferís Me quiere decir? Allí Allí Vamos para allí Corre Calvo 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 Uno Vamos 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 Chicas Pasar Dale Abril Rápido Corre Mira Corre Ahí Joder Abril Te has caído en la primera Que mala Tío Vale Vale Pues chicos Todavía no hemos empezado Ninguna prueba Pero Ari ya Se ha caído Abril También Yo me he metido El hostiazo de mi vida, pero me he salvado Calvo se ha metido un leñazo que flipáis Y Guille también, así que vamos a empezar A hacer competiciones entre nosotros A ver quién gana, ponedlo en los comentarios Calvo, yo voy a ganar yo Guille, voy a ganar yo, Abril Yo, Ari, voy a perder O yo, ja Vale, pues vamos, el primer reto que vamos a hacer es justamente el siguiente Vamos a ir uno a uno, corría Por aquí, vamos a dar la vuelta ahí Y vamos a ver quién es el que llega ahí sin caer ¿Se va? ¿Les parece bien? Voy a ganar yo, súper fácil Dale, Calvo, ¿tú eres el primero o no? Quieres que ir corriendo Calvo ha llegado Calvo ha llegado, bien Calvo ha llegado Dale, Guille, dale, rápido, rápido Corre, Guille, corre, corre Corre, corre, corre 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 Corre, corre, corre Eh, va, vas Uno Ali, vamos Muy mal, eh La hora que acaba de venir, sabéis que ya está vosotros, casi Venga, va Corre, corre, corre Corre, corre Corre Pues bueno, chicos, perfecto Ya hemos llegado absolutamente todos Ahora toca la bola del infierno Hay dos bolas del infierno ¿Qué se tiene que hacer? Esta la veo muy fácil Pues no tengo ni idea Pero creo que aquí nos vamos a meter unos leñazos espectaculares Chicos, cuidado Tres Dos Uno Dale Dale Oh Hostia, qué cabeza nos acaba de dar Oh, mi madre Aparta Acabo Hola Acabo Nada, nada Queda No, que no voy a hacer nada Ven, dame, dame tu pie No, no Dame tu pie, que yo te ayudo No, 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 no No, no, no Uy, ya está Uy, ya está Llegao Ya está Es el mejor Dime que ya veis Tres Dos Uno Voy Uy, ya está Vuelve, no lo doy Llegao Que fácil, tío Vuelve No, no, no No lo No, no 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 Es muy tonto Vamos a abrir tío Es una copa Ole Bien o no? Sii Vale chicos para llegar justamente al punto mas alto que es este Tenemos que cruzar otra vez esto Vale? Bueno chicos desde ahi arriba Tu tampoco lo sabes hacer Que haces calvo? Que dices calvo? Que no hemos visto Nada de que nada Me hiciste calvo que me queria tirar Si 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 Es una rata Es una rata el calvo es una rata Creo que este va a ser muy fácil Es que a mi los de deslizar creo que se me dan bien Vamos a ver si es fácil Básicamente tienes que pasar corriendo de ahi sin agarrarte por nada Justamente aquella parte Vale calvo Que haces? Vamos Pues ya pase corriendo adios Vamos 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 Dale 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 Pero tienes que ir corriendo Corriendo Vale Cuantos parques para que abren ya un poco? No te has dicho? Nada Si Ah vale A mi hace falta Fuera Me hace falta ahí empujarla Malcame Malcame Donde estoy subió, donde estoy subió WTF Desde aquí veo todo el barca suasico literal He quedado a la mitad, menuda leche te acabo de pegar, eh Guillem, menuda leche te acabo de pegar, eh Guillem. ¡Que delgreciado has sido tú! Hombre que sí he sido yo, claro que he sido yo. ¡Qué dolor! Hola chicos, me acabo de escapar de todo lentear, estoy saltando, no es súper trampoleno, no se camina yo, no vas, así que voy a acercar así y me voy a tirar ahí, a ver qué pasa. ¡Woo! ¡Curro de Ari! ¡Dale Ari! ¡Dale Ari! ¡Salte y fíjate! ¡Woo! ¡Va a rebotar como una pelota! Y ahora justamente nos vamos a ir aquí, ¿vale? ¡Alante! ¡Uy! ¡No me da miedo! Bueno, pues lo que hay. ¡Joder, tío! ¡Venga, Marta! ¡Vas a para aquí! ¡¿Para aquí?! ¡Seguí para aquí! ¡Sí, pues a Dios salvo! ¡A Dios salvo! ¡Hola chicas! ¿Qué hacéis que no estuviese el tobogán? ¡No, no, 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 no tengo miedo! ¡Venga Ari! ¡Vamos! 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 ¡Dale Ari! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!